Lucho Martínez 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 ¿El sacrificio es igual, es el doble? ¿Cómo viene la mano? No, todo deporte tiene su sacrificio, todo deporte de alto rendimiento tiene su sacrificio, ya sea el deporte que sea, así que, no sé, no lo veo tampoco tan así, yo sé que un deportista apoya al otro por igual y no veo distinción tampoco, no tan así. O lo que tiene fácil son ellos, con la pelotita, ¿o no? No, 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 tampoco, tiene lo suyo también, tiene lo suyo. Bueno, Lucho, un gran año, un gran año, nos has hecho emocionar muchas veces y a la distancia, saber que estás bien, que estás contenido, que vas persiguiendo y que estás progresando en frotura de ese sueño tan enelado y de acá haciéndote el aguante a la distancia. Felicitaciones por el 2016, seguramente el 2017, con ese optimismo y con esa entrega que día a día, no sé si te vas a alcanzar rápidamente la meta. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones.